La Asociación Cultural de Mujeres Antares participó hace unos días de los actos conmemorativos con motivo del Día del Libro, celebrando para ello el acto de presentación del libreto Mujeres Cervantinas. Una obra con la que el colectivo ha plasmado a través de la opinión de varias socias su punto de vista en el análisis y comprensión de varios personajes femeninos, incluidos por Cervantes en el Quijote. Dulcinea, Teresa Panza, el ama y sobrina de Don Quijote, Pastora Marcela, Maritornes o la bella Dorotea fueron las mujeres sobre las que estas socias del colectivo desarrollaron sus respectivos escritos, los cuales se expusieron hace años con motivo del Día de la Mujer de 2015, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Manoli Sánchez, Pilar Rodríguez de los Santos, Juli García en representación de Conchiangora, Rosa Gutiérrez, Maripaz Manzaneque y Paquita García Casarrubios leyeron extractos de esos escritos que reflejaban el papel de la mujer y sus roles en variados ámbitos, tales como la cultura, la sociedad o la propia literatura. Acompañando dichas disertaciones se mostraban las ilustraciones realizadas también por algunas socias de Antares y que ponían imagen a cada una de esas protagonistas literarias. Igualmente el acto se completó con las actuaciones musicales de Danmian Muñoz, profesor de guitarra y de baile, a cargo de la profesora de la Escuela Municipal de Música y Danza, Alba Castillo, quien interpretó la pieza Mortem. El libreto podrán encontrarlo en la Biblioteca Municipal y en diversas estancias municipales, así como entre las socias de Antares.